Para hallar el valor de x que satisface esta ecuación, primero por acá los que tengan x y acá los que no. Por eso el x se queda como estaba, ahora ya no hay más x, ahora los números. Se queda el 4 por acá, ahora este menos 2, como no tiene x tiene que trasladarse a este lado. Y como se traslada cambia de signo, lo contrario de menos 2, más 2. 4 más 2, 6 y esta es la respuesta.